No sé si os habéis dado cuenta, pero siempre me ha gustado un montón Super Mario. Tal vez la decoración del estudio, o quizás que el 15% de este canal sean vídeos exclusivamente de esa saga os hayan dado una pista, pero si no es el caso, yo os lo confirmo ahora mismo. De niño eran mis juegos preferidos. Crecí con la Nintendo 64 y pasé tantas horas dando vueltas por los mundos de Super Mario 64 y jugando a los Mario Party 1 y 2 que acabó dejando huella en mí. Mi padre llegó una vez a llamarme la atención precisamente por eso, por jugar demasiado. Me dijo que si no sacaba la vista de la pantalla con más frecuencia, acabaría como un amigo suyo, que se volvió loco y veía bloques y champiñones por la calle. Aunque eso a mí no me ocurrirá jamás, no os preocupéis. Super Mario ha hecho de todo. Si no contamos los juegos de la línea principal, los plataformas, el fontanero ha estado en absolutamente todo tipo de juegos, y es lo más normal del mundo. A estas alturas ya es bastante habitual que las grandes sagas de videojuegos tengan sus spin-offs. A grandes rasgos, títulos donde los protagonistas de los juegos principales se mueven a otros géneros diferentes a la habitual. Lo hemos visto en Sonic, con sus juegos de las olimpiadas, con los de carreras o el de pesca. No, ese no. Curiosamente, ese es parte de la línea de juegos principales. Ese sí. Lo hemos visto con Crash Bandicoot, que arrancó con los juegos de carreras, pero después se metió a otros tantos mundillos como el de los minijuegos, con Crash Bash o los Skylanders incluso. Digamos que es bastante normal que estas sagas tan grandes y tan icónicas metan sus patungas en géneros que puedan ser compatibles y les puedan ayudar a potenciar la marca. Pero de todos ellos, el padre, el Big Daddy, es Super Mario. Mario juega a golf, a tenis, a básquetbol, a fútbol, a minijuegos, se vuelve de papel, resuelve puzles, compita en carreras, baila para salvar al mundo, su hermano caza fantasmas. La lista es verdaderamente interminable, hasta el punto de que hay muchos más spin-offs que juegos de la línea principal del fontanero. Pero de toda esa lista de deportes y actividades varias, así como de todos los que no he mencionado, hay una cosa que el fontanero estuvo a puntito de hacer, pero todavía no ha hecho. Lucha libre. Y de eso os hablaré hoy. En la misma línea de lo que hicimos hablando de Metroid Dread y los títulos que se cancelan, hoy os hablaré del Super Mario Spikers, y cómo estuvimos a puntito de ver a Waluigi reventar a putasos a Super Mario. Esta historia comienza con un estudio que tal vez os suene, Next Level Games. ¿Recordáis el Metroid que nunca llegó a existir? Si no lo recordáis, os dejo enlace en la esquinita para que veáis ese vídeo, pues ese mismo estudio. Si miramos las cosas que han hecho, para que os hagáis una idea de quién estamos hablando, entre sus títulos más reconocidos están el reboot de Punch Out, los Luigi's Mansion 2 y 3, y los Super Mario Strikers, aquellos dos juegos de fútbol de la GameCube y de la Wii que en su día encantaron a los jugadores y a la crítica a partes iguales. A mí nunca me ha gustado el fútbol, pero como buen superfan de Super Mario que era de niño, los jugué solamente porque participaba el fontanero. Y realmente no me arrepiento, porque a mí lo que no me gusta de este deporte es pasarme 90 minutazos viendo a tíos muy pequeños que no sé quién son perseguir una pelota sin que ocurra absolutamente nada. En básquet al menos se marcan un montón de puntos, pero un partido de fútbol en que acaben 0-0, para mí eso es una experiencia cercana a la tortura. La cosa es que Mario Strikers coge ese concepto y lo destruye, con golpes especiales, con partidas rápidas, objetos, obstáculos, y por supuesto con Waluigi marcando paquete cuando marcaba goles, o a la princesa Daisy insinuando que está muy buena con el gesto de apagar algo muy caliente en su culo. Esa parte no ha sonado muy bien. Aunque a mí siempre me gustó más Peach. Por lo menos hasta que llegó Estela y se estableció como la waifu superior del universo de Super Mario. Me estoy yendo un poquito por las ramas. El tema es que Next Level Games hizo varios títulos para Nintendo. En aquel entonces estos dos juegos de fútbol eran los más grandes que habían hecho, funcionaron ridículamente bien, y eso a Nintendo le gustó un montón. Así que depositaron su confianza en esta empresa una vez más para nuevos proyectos. En 2014 se convirtieron en una first party de Nintendo, por lo que claramente llevan una trayectoria muy sólida con éxito tras éxito, hasta el punto de ahora trabajar exclusivamente para ellos. Solo tenemos que fijarnos en el tremendo exitazo de Luigi's Mansion 3, que se acerca a los 10 millones de copias vendidas. Pues al ver el éxito de los dos Mario Strikers, Nintendo hizo un encargo a Next Level Games. Les pidieron un juego de voleibol. Un deporte que en aquel entonces el fontanero todavía no había practicado, y con Next Level Games tenían a un equipo perfecto para llevarlo a cabo. Tres años después del lanzamiento del segundo Strikers, saldría para la Wii el Mario Sport Mix, un compendio de varios deportes entre los que se encontraba también el voleibol, pero en su momento ese deporte era territorio completamente nuevo para la saga. A modo de tangente, de estos títulos tenemos que hablar un día. Tanto de este, el Mario Sport Mix, como del Mario Slam Basketball, porque los desarrollaron Square Enix, la empresa de los Final Fantasy, y es bastante curioso llevar a Mario en un partido de básquet contra un cactilio, una maga blanca y un mago negro. Queda como una mezcla muy curiosa. Así pues, arrancó este nuevo título de Next Level Games, con el nombre de Mario Volleyball, bastante sencillo y en la línea del resto de spin-offs. Aunque el desarrollo acabaría por unos derroteros completamente distintos a los previstos, gracias a la influencia de la marca más incompatible que os podáis imaginar, la compañía de lucha libre y wrestling sería una enorme influencia en este proyecto, porque más o menos por las mismas fechas, Next Level Games estaba desarrollando un juego que también acabaría cancelado, por desgracia, el WWE Titans Pars Unknown. Este juego iba a ser un nuevo giro a la fórmula habitual de los juegos de la WWE, donde aparte de añadir a los personajes más reconocibles de la compañía, como Kurt Angle o el Rey Misterio, y crear también personajes originales, como seres antropomórficos basados en animales, véase, cocodrilos y osos, a todo el mundo le gusta un buen furro en un juego de lucha, y llegando incluso hasta añadir fantasía con luchadores hechiceros. En resumen, habría sido un juego de lucha libre, pero muy estilizado, muy exagerado y con grandes toques de fantasía. A Next Level Games debía gustarle mucho este proyecto, porque se canceló, pero para no desperdiciarlo todo, decidieron incluir ese toque de lucha libre en su juego de voleibol, creando un híbrido que, no os voy a mentir, tenía pintaza. Con esas influencias nuevas, el que comenzó llamándose Mario Volleyball pasó a tener un nuevo nombre más acorde a la versión renovada, Super Mario Spikers. Next Level Games presentó a Nintendo el nuevo rumbo del juego, con algunos art wars y algunas ideas, y Nintendo, como venían de tener un enorme exitazo, fruto de la confianza que depositaron en este estudio, una vez más, confiaron y permitieron que continuase el desarrollo del juego que tenían en mente, por lo menos hasta cierto punto. Con la luz verde de Nintendo, Next Level Games comenzó a diseñar cositas, de todo lo que hicieron se conservan las animaciones que estáis viendo. Algunas de ellas son claramente de voleibol, pero tremendamente exageradas. Y después tenemos otras tantas, que dejan a un lado el voleibol, y pasan a ser de lucha libre, como esta maravilla de Waluigi usando a Mario como cama elástica, a Yoshi lanzando al suelo a otro Yoshi y haciendo un pile driver. Se han conservado poquitas, pero las que tenemos son increíbles. No sé a vosotros, pero a mí la idea me parece verdaderamente única, una mezcla curiosa de géneros y conceptos, junto a una IP que mueve millones, y en las manos de una empresa capaz de hacer cosas muy especiales. De entrada, todo pinta muy bien para que esto sea un bombazo. Y eso debían pensar también en Next Level Games, pero al llevar, llenos de ilusión, un prototipo a Nintendo con lo que tenían desarrollado hasta ese momento, Nintendo se horrorizó. Y al ver lo que presentaron, cesaron inmediatamente el desarrollo. Por lo que sabemos, parece que la violencia que se mostraba en el prototipo no gustó a Nintendo. Y según sus palabras, Super Mario Spikers rompía el código de honor de la compañía. Fuertes palabras para un juego de lucha. Si tenemos presente que en aquellas fechas, ya había en el mercado dos Smash Bros, y estaba a punto de salir el tercero. Aunque viendo cómo son las animaciones que nos han llegado a nosotros, vete tú a saber cómo era todo lo que vio Nintendo a puerta cerrada en ese prototipo que no hemos llegado a conocer. A lo mejor vieron, yo qué sé, a Mario liarse a puñetazos en el estómago con la princesa Peach, o algo en esas líneas, con esas animaciones tan bien hechas, y consideraron que igual eso era pasarse de la raya. Al fin y al cabo, aunque en Smash Bros los personajes más queridos de Nintendo reciban golpes, nunca es con animaciones únicas. No se llega a mostrar el sufrimiento más allá de un par de caras de dolor. Son animaciones que se utilizan con múltiples golpes, y el efecto es salir disparado por los aires, nada que ver con asaltar a enemigos que ya están en el suelo y destruirlos sin que se puedan mover. Sea como fuere, tras cancelar este proyecto, por suerte para nosotros, y también para ellos, Next Level Games no cayó en desgracia, y todas las ganas de un juego de tortas que parecían tener las aprovecharon para ese reboot de Punch Out, juego que acabó siendo una magnífica reimaginación del clásico de la NES y traído de vuelta a la vida en la Wii. Next Level Games siguió haciendo títulos para Nintendo, y aunque han tenido algún que otro tropiezo, como el Metroid Prime Federation Force, debe decirse que llevan una trayectoria realmente admirable. Hasta hace un par de meses, el nombre de esta compañía no me sonaba de nada, lo asociaba a Luigi's Mansion y fuera. Pero una cosa debo decir, no quiero que cambien. Y espero que Nintendo y la cristalización de sus IPs afecten lo menos posible a los proyectos que lleva Next Level Games. Porque sí, es cierto, igual Federation Force no gustó mucho, y chocó a la comunidad por ser un título de una saga de nicho, y que no encajaba demasiado bien con el resto de juegos. Pero si nos fijamos en cosas como este Super Mario Spikers, en ese juego de WWE cancelado, o todo lo que han ido haciendo de un tiempo a esta parte, incluso Federation Force se ve con otros ojos. Porque es fruto de una de las pocas empresas que trabajan directamente para Nintendo, y tiene los nachos suficientemente gordos como para hacer propuestas locas que de otra forma jamás existirían. Y yo eso lo valoro y lo respeto. Los años que recuerdo con más cariño, eran precisamente los más experimentales, donde cualquier personaje secundario de cualquier spin-off tenía más profundidad que muchos de los juegos actuales enteros. Y saber que por ahí hay algún estudio que todavía lucha por ese tipo de propuestas, me da esperanza en que todo lo que os comenté en el vídeo de hace un par de semanas sobre los spin-offs de Nintendo es reversible, y que tal vez llegaremos a ver grandes propuestas en los próximos años. Dicho esto, chicos, yo me voy despidiendo. Hoy nos ha quedado un vídeo más cortito, pero tampoco tiene sentido que me alargue más de lo necesario. Si os ha gustado, me alegro un montón de que os haya gustado. Y si queréis ver más, pues... Id a ver más. Disfrutadlo, que el canal está para eso. Yo me despido ya y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!